El triunfo de la jornada 11 le da oxígeno a Atlante para subir en la tabla general, pero esa victoria no debe marearlos porque solo es un paso para salir de la mala racha en la que se encuentran. La contundencia fue de ayuda a los visitantes según su director técnico. Porque son estos, son los tres puntos, el camino todavía es largo y si queremos hacer una temporada digna todavía faltan muchos puntos, Dios quiera que podamos sumar más. Con estos tres puntos el plantel de Los Potros, Sierra Bocas y Calle Comentarios que hablaban de un mal vestidor. Pero hoy reconozco el trabajo y el compromiso de mis jugadores, hoy les demostramos que el vestidor y el grupo está más unido que nunca. Mientras que Tomás Boy sigue mencionando como factores para no ser contundentes las lesiones de sus jugadores y sus enfermedades, aunque dice no quiere ponerlas de pretexto por no ganar. En la alineación tengo que hacer unas cosas importantes, Rey se encontró con una terrible gastroenteritis en la mañana, que no pudimos poderlo poner a los otros dos chicos que no habían jugado mucho. Se tiene que hacer ese tipo de rotación, pero en general no me puedo descurar en eso. El timonel de Los Monarcas toma este descalabro como un llamado a tiempo para hacer más efectivos el resto del torneo.